¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos aquí en vivo! ¡El lunes por la noche! Aquí, ¡bienvenido papacito que estás viendo! ¡Daddy's Game Time! ¡Ajua, compadre! Estamos en vivo desde la costa central de... ¡Eh! ¡Lo iba a decir! ¡Eh! 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 Estamos de fiesta aquí en Daddy's Game Time, su programa favorito de todos los que nos sintonizan del Habla Hispana. El programa número uno. El programa número uno en YouTube de videojuegos, películas y cultura pop con la perspectiva de padres. Tres padres de familia. Estoy siendo muy específico para que sea verdad que somos el número uno en esa categoría. ¡Ah, ya se me entienden! ¡Eh! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¡Yo soy Leo con... Ricardo. ¿Y? ¡Francisco! A ver, espérame porque creo que aquí me hizo un dinero. Sí, yo no me escucho muy bien ya. ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ricardo! A ver. Aquí, ya. Ya. Oye, Ricky, ¿desde cuándo eres el número uno en el micrófono? ¿Yo no? ¡Desde siempre! ¡Ja, ja! La que re... ¡Mis disculpas, Ricardo! ¡Mis disculpas! ¿Ya? ¡Ja, ja! ¡Jaja! ¡Y eso! Te la permito, Leo, te la permito. Me la pasas, me la pasas. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado, chavos? Yo bien contento. Yo casi no venía ahora, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, ja! compadre. Mira, aquí está. Ah, no, es reflexión. Ahí está el famoso Nintendo Switch. Conseguido desde la página de Amazon.co.uk que es la del Reino Unido. The United Kingdom. Y este, y mira, sí llegó. Sí llegó. Entonces, muy contento jugando el juego de Zelda, que pues es lo único que hay ahorita, pero no me hace falta más. ¡Francisco! Bienvenido al club. Ay, gracias. Bienvenido al club. Gracias. El club de los Hyrule. Oye, Ricardo, ¿por qué no lo quieres comprar, ese juego? Cuéntale a la gente. Porque ese es el único juego que en este momento, creo que la mayoría de la gente ha querido. El, el, el... ¿El Switch? ¡Bow! Oh, el Bow. El Bow. De lo que hemos estado mirando todos los juegos, los chidos que se miran que están van a ser, ¿qué? El Mario. El siguiente. Sí. Y eso va a salir hasta, quién sabe qué, diciembre. Bueno, el mes que entra viene el Mario Kart. Bueno, ya abril, ¿no? No, ya este mes, este mes ya viene. Pero ya lo tenemos. Eso es lo que estoy diciendo. Todo lo que ya va a salir... Pero es la edición especial deluxe. No me importa deluxe. Si yo quiero deluxe, voy al McDonald's al desayuno deluxe. ¡Ande! ¡Ande! ¡Ay, McDonald's! ¡Soy del norte! ¡Maidonald! Para mí, no sé, no, no encuentro un valor de tenerlo ahorita en este momento. Cuando salga el, el, el Mario Odyssey, ¿cómo se llama? La Odisea de Mario. Posiblemente. Posiblemente. Ay, no, 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 no. Porque, en realidad, pues tú lo tienes también, ¿no? Tú lo tienes para el Wii U. Yo lo tengo para el Wii U. Y yo sé que tú tienes un Wii U. Ahí está. Es lo que no entiendo por qué. Porque no compraste el Wii U. Oh, que estás hablando del juego. ¿O estás hablando del Wii U? Del juego. Ah, pensé que le dices el Switch. Ah, le digo, bienvenido al club de Zelda, ¿no? Bienvenido al club de Switch. Es que cuando empieza a hablar Leo... Mira, Leo, Leo, ¿te acuerdas que lo mismo decía Ricardo, que era una porquería el Nintendo Classic? Ajá. ¿Y qué es eso? ¿Quién lo compró, papacito? Mira, mira. Vamos a contarte un cuentito. A ver, que lo cuente, Ricardo. ¿Cuándo fue? El miércoles, ¿verdad? Martes, ¿no? ¿Miércoles? Miércoles, creo. Ok, miércoles. A las... Sí, sí, el miércoles, sí, es cierto. A las 10 de la mañana. Y yo pensaba que a las 9. Yo pensaba que a las 9, porque Leo me dijo que a las 9. A las 10 de la mañana. Lo dije escrito, escrito. Le puse el 10, pero él dice que a las 9. En ese sí estoy de acuerdo con Leo. Ahí yo leí 10 AM. Yo desde las 9 ahí estaba refresh, refresh. Pero bueno, yo dije, si lo agarro, lo agarro. Acabo que va a ser una edición que posiblemente ya no se va a poder conseguir en el futuro. O si sí, va a ser por doble, triple, o quién sabe cuánto más. Entonces dije, le calo. A ver qué tal. So, ahí estaba. Y pues lo bueno que tocó que era un tiempo que sí pude hacer eso. Si no, porque por caso del trabajo no iba a poder. Se salió de su trabajo. Sí. So, como estaba listo, dije, pues bueno, deja calarle. Y ahí yo estaba con Francisco en el chat. Ahí estábamos mandándonos mensajes. Oh, mira, síguele, síguele, síguele. Y era lo que está pasando. Y estábamos tomando el screenshot de la pantalla y mostrando, mira, eso es lo que me está pasando. Y así cada uno. Oh, que síguele, que síguele. Y que, oh, que estoy leyendo que por lo menos si lo tienes en tu carreta, está bien. Pero, you know, quién sabe. Ahí le seguimos, seguimos. Y cada vez que procesaba, la vueltita, la bolita que le daba. El loading screen. Y el loading, el load on, para el cheque, para hacer los pagos, pues. Y ahí pasaba y pasaba. Y error que uno de las cosas que has comprado a quién sabe qué. Ya no estaba disponible. Y otra vez el refresh para reiniciarlo y lo mismo, el proceso. Ahí sí, seguíamos unos 45 minutos, creo. Wow. Quiero decir que después de los 15 minutos yo ya me había dado por vencido. Ya dije, no, ya esto no va a funcionar. Y ya estaba a punto de cerrar mis 45 ventanas que había abierto. Híjole. Yo abrí como 45 ventanas y en cada ventana tenía el aparato en mi carrito, pero es... No manches, España. Yo no esperaba que me lo iban a dar todos. O sea, yo no más quería agarrar uno, pero no sé qué es lo que pasó que de repente se me pusieron dos en un carrito. Yo creo que en uno de esos de los glitches que mientras estaba haciendo las ventanas abiertas se pusieron ahí y tenía dos. Entonces ya dije, ah, ya. Ya voy a darme por vencido. Ya valió. Y de repente, Ricardo, que me enseña. Ahí está. Se lo dieron. Lo consiguió y dije, no. Entonces regresé otra vez, tenía todas mis ventanas abiertas y otra vez ahí estaba píquele y píquele y píquele. Lo que pasa es que cada vez que le picabas a poner orden o ordenar, se quedaba en el cargando y se paraba otra vez y estabas otra vez donde mismo. Entonces el truco era picar, 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 picar. Y ya por fin me dice, Ricardo, ¿sabes qué? A lo mejor es porque tienes dos en el carrito. Entonces quité uno. Y sí, otra vez me quedé como unos 10, 15 minutos y ya, por fin. Se metió. Entró. Y el pobre le iba ahí, ay, muchachos, ¿me pueden conseguir uno, por favor? No es cierto, no es cierto. Dijo, le mencionamos. ¿Qué pasó, Leo? Si es posible. Lo que pasó fue de que me di cuenta de que iba a Best Buy a tener esta venta, ¿no? Y inmediatamente le dije a los muchachos, hey, tienen que agarrar los suyos, ¿no? Porque ya los conozco, ya los conozco. Son gamers como yo. Y luego Ricky me dice, si por algún milagro alcanzo a agarrar el segundo, te lo dejo para ti. Ay, muchas gracias, Ricky. Muchas gracias. Aunque yo ya sabía que no iba a pasar, ¿verdad? Pero aún así, ni siendo amistades me ofrecí. Pero bueno, no se pudo. No se pudo. Pues no se pudo, pero era el regalazo que me dieron. Porque yo también lo quería comprar. Pero yo estaba en el trabajo. En el trabajo no tenía acceso a ordenarlo, ¿verdad? A estar picándole. Pues sí, picándole como ustedes. Así es que lo que pasó fue de que ya que fue mi hora de lonche. ¿De comida? Mi hora de comida, sí. Pocho. Fue cuando... Cuando... Cuando estaba revisando mi teléfono. No, hombre, duré como unos 10 minutos para leer todo lo que hubieran puesto ustedes. Estaba ahí, era... Tragando. Parecía que estaba viendo una película. Estaba bien entretenido. Y era ahí hasta casi me empezaba a morder las uñas de la tensión, del suspenso. Que se sentía muy, muy entretenido esa conversación en el chat. Hubieras puesto en tu fondo también una musiquita así de... Como de dramático. Así que... Y ahí las gotitas de sudor que se le miran al lío saliendo. No, ya parecía que cortabas el alambre rojo y explotaba todo, ¿no? No, pero sí estuvo bien padre. Y hasta que por fin... Pancho fue el último que alcanzó a comprar uno. Y cuando por fin puso la imagen de que se confirmó su compra, ya fue cuando como que... Ya puedo descansar ahora sí. Lo agarró. Qué bueno. Qué bueno. Me dio mucha alegría de que agarraron sus NES Classics. Ya tengo dos. Ahora sí, ya son dos. Tengo el europeo y el americano. Eso es todo. Y también vas a hacer lo mismo con el Switch. No, eso no hay diferencia. El Switch es el mismo en todas partes. No hay diferencia, entonces... El Switch es Domínguez. La única diferencia es el adaptador de corriente de luz. Es europeo. Si ya vieron el unboxing que hice hace rato, vayan a ver el video anterior. Y si no, chequeenlo. Ahí les explico todo. Como sale de la caja recién salito del horno. Miren muchachos, Rapidurix. Rapidurix. Vamos a hacer lo que es el resto de nuestro programa en este día. A ver. Porque ira, se nos acaba el tiempo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Ricardo? Cuéntanos, cuéntanos. Vamos a hablar del serie más nuevo de la... Que es la compañía Marvel. Que ya tenemos el cuarto miembro de que son los... ¿Defendores? Los defensores. Defensores. El Iron Man. Ah, perdón. Iron Fist. Me sigo confundiendo con el nombre y sigo diciendo Iron Man. Iron Fist. Puño de hierro. Iron, no sé. Quiero decir que era un programa bueno. Quiero decir que de los superhéroes, que la historia, lo que es la acción, era bueno. Pero como que estoy mintiendo. Acabo de ver el primer episodio y me gustó. La verdad, el primer episodio está muy bueno. Pero ya sé lo que dijeron ustedes, que se pone mal. Ya hemos hablado acerca de esto, de ya como del tercer episodio, creo, más o menos por ahí. Como que... Como que ya no le echaron ganas al programa. Fíjate, Ricardo, yo también me ilusioné mucho con este programa. Lo empezamos a ver yo y mi esposa. Nos emocionamos con los primeros episodios que vimos. Y después de un rato de la serie, ya más o menos como en el episodio 5, por ahí. Como que de repente nos volteo y la veo y le dije, no estuvo muy bueno, ¿verdad? Dice, no. ¿Y tú? ¿Sabes qué fue lo que nos pasó? Y de repente como que, sí, no más soy yo, ¿verdad? A nosotros nos pasó más o menos igual lo que tú dices con Luke Cage. Ya al final, pero después nos quedamos pensando que era más porque como que no nos relacionábamos con la cultura. Porque en Luke Cage se habla mucho de la cultura afroamericana, de los negros. Y entonces pues nosotros como que no había mucha relación. La jefa es negra. Pero yo creo que pasa más, pero Iron Fist en sí no tiene, pues tampoco no mucho shock de cultura, ¿no? Como se le llama. Entonces, este, según ustedes, yo no lo he visto. Yo he visto el primero, me ha gustado. Pero según ustedes, es malo. Sí, comenzó bien. Tuvo como esa, pues sí, pues vamos a decir una ilusión de que iba a ser algo muy bueno. Y para mí, de los cuatro, era el Daredevil, era Jessica Jones, Luke Cage y luego este, Iron Fist. De los cuatro, cuando estaba mirando el primer, segundo episodio, dije, ¿sabes qué? Este me gusta. Primero me gustó el Daredevil sobre de los cuatro. Y enseguida este, Iron Fist. Por la acción, por la tema, por la creatividad de lo que tenían. Era algo, como decir, era una combinación del Batman, como una combinación del Iron Man, como tenían varios elementos que eran un poquito diferentes, como un muchacho, como decir, pues bueno, ya estoy aquí, tengo poderes y a ver qué ahora, qué hago. Sí. A mí lo que me gustó fue de que, lo que me enganchó en el principio fue de que su estilo de pelea era muy tradicional Kung Fu, ¿no? Como los de los monjes, de las películas de los, que serán, 60, 70, donde a puro puño y tenían mucho del misticismo, de lo que tiene la cultura de las artes marciales en China. Y pues de eso se trata, ¿no? De ese misticismo que tienen en el Kung Fu los Shaolin Warriors. Así es que me encantó ese aspecto, pero mientras continúa el programa, como que uno entre más, más se da cuenta, como que la verdad no tiene poderes súper especiales. Al parecer cualquier, cualquier que se le pone le da, le da buena batalla, ¿no? Y como que, pues, para lo que se supone que es un superhéroe de Marvel, no debe de estar haciendo eso, ¿verdad? Así es que para mí eso fue uno de los grandes problemas. Aparte de los problemas con el guión que se escribió, la actuación de estos personajes, de los actores, y también como, como todo, como había partes en esta serie donde como que nomás no enganchaba nada de lo que es el cuento. Lo que me encantó más de todo fueron los estos, los Mitchums, Mitchums, los, el hermano y la hermana que manejan esa empresa grande. Me, me dio una vibra como de Club de Cuervos, para los que han visto ese programa en Netflix, un programa muy chistoso para adultos, pero muy chistoso el programa. Me, me dio, me dio esa, esa impresión en un rato, como en los episodios, más o menos en medio, como la relación que tenía el, el chava con Isabel en el de Club de Cuervos. Y eso es algo que me encantó mucho de ver esto. Si hacen otra serie de Iron Fist, me gustaría ver un poquito más esos personajes que hasta ni el mismo héroe. Así de tan, de tan mal. Iron Fist y los Mitchums. Sí, así es. Eso. Los Mitchums y Iron Fist. Así es, pues, eso, pues eso es todo lo que tengo que decir con respeto a... Pero, acercas de eso... A ellos. Cálenle, no, no, no lo vayan a dejar pasar nomás porque en nuestra opinión no nos cayó. Yo de tal manera lo estoy viendo, aunque estos se nos digan que está mal. No, no, no. En realidad, por tu persona, tu, tu opinión, ¿verdad? Tú, tú míralo y a ver, hasta, mándanos comentarios a ver qué pensaron también. Bueno, y, y voy a, vamos a seguir adelante ahorita con los Furiosos 5 del lío. Así es que, así es como le estamos llamando. Ay, Francisco, Francisco fue por el, el Mr. Bigotes, Mr. Bigotes, que no falta aquí del Daddy's Game Time, es la mascota oficial. La mascota. Lo trajimos. Así está, ¿cómo se te olvidó, Ricardo? ¿Cómo se me olvidó? Tenemos que poner un... Ah, sí, porque estaba poniendo los micrófonos. Bueno. Los 5 puntos, rapiditos, porque se nos acaba el tiempo. Vamos a empezar el programa en inglés, en unos minutos. Estos, en vivo, y nos van a estar esperando todos, van a decir, estos, estos, ¿por qué están hablando español? Pero lo van a decir en inglés. Sí, dispensa. Bueno. Dispensa. Las 5 mejores comidas para comer mientras uno está jugando un videojuego. ¡Furioso! ¡Furioso! ¡La furia de Leo! Tenemos que tener como un, un botoncito que... ¡Furioso! Una explosión. Así de furioso. Así bien furioso. Bueno. Número 5. Un chicken wrap. ¿Saben, muchachos, lo que es un chicken wrap? Un taco. Un taco de pollo. Es una tortilla de harina con pollo adentro. Un pollo frío, ni calientito, ni nada. Y poquita, poquita lechuga. Lechuga allí. Eso es lo que aquí los gringos comen un chicken wrap. No salsa, es como una cremita o algo. Pero no es tortilla de harina. Es un taco de pollo. Lo, lo que... Es un tipo pan, ¿no? Los que yo he comido son tortillas de harina. Ah, un burrito. Así es que vamos a seguir con el número 4. Garlic bread. Pan con ajo. Pan de ajo. Mantequilla. Como mantequilla con ajo. Así este... Pero sí, pues esto claramente pues lo tienes que comer con una servilleta para no mancharte las manos, no manchar tu control, no manchar tu esguiche. Así es. Esguiche. Número 3. Un sándwich. Ay, pura, pura comida de gringuitos aquí nomás. Emparedado. Es que es más conveniente. No te la agarras así. Una torta. Una torta. Sí. Una torta de lomo. Ah, eso. Pero no torta cubana porque esa te desborona por un poquito. Sí, no. Esas tortas están así. Esas sí. Ay, la torta cubana. Vamos por una al rato. Que como unas 4 quesos, unas 3 carnes. Aquí donde las ven, en serio que sí va, hay que ir con una torta cubana. Siempre está cerrado. Vaqueras comercial. Es un restaurante local de nosotros aquí. Bueno. Número 2. Un burrito, compadre, de carne asoda. Ay, con chilito, con arrocito. Ay. Ay, con unos frijolitos bien sabrosos. Un burrito, mira, con una mano. Y con el switch en la otra. O con el control en la otra. El 1-2 switch. Ándale. Una en una mano, burrito en la otra. Eso, Ricardo, así sabe. Nomás no vayas a apretar el burrito porque... Y la comida número 1. ¡La pizza! Ay, la pizza me encanta porque, ¿sabes qué? Porque tiene en el crust, en la parte de afuera donde no le ponen los toppings ni el queso, tiene como tantita florecita, semillitas. O sea, se asira, normal es cuando le agarras la pizza y le muerdes, así, con el control en la otra mano. Nomás le haces a se asira. Y seguimos a jugar. Eso es todo. Así se hace. Cuando uno tiene hambre y que no quiere dejar de jugar, así se hace, compadre, los furiosos cinco puntos de Leo. ¿Sabes qué? Una comida que yo voy a decir que a mí me encanta, a comer cuando estoy... Desde lo que sea, cuando no quiero estar así con cuchara, tenedor, lo que sea. Chiles rellenos. No, las palomitas, las palomitas, crespitas. Sí. Un día tal vez haga uno una lista de los snacks. Pero ¿sabes lo que...? Pero estas son comidas que te van a llenar y que te van a hacer que te crezcan los pelos en el pecho, compadre. ¿Cuál pan de ajo? Los bigotes aquí, compadre. Mira, ¿sabes por qué me gustan las palomitas? Porque agarras el plato, ¿verdad? Así, estás jugando o mirando películas. Lo que sea, no me haces. Mira, y te pones... ¿Se te pegan en la lengua? Y te pones el suétel al revés, para si te caen, ahí te lo pones, ¿verdad? Con las palomitas y toda la onda. El burrito, en vez de tenerlo atrás, lo pones enfrente. Y ahí le echas tus palomitas y ahí estás. ¡Ay, las palomitas! Y con salsa valentina. Así es. Bueno, estamos a punto de recibir una nueva película de los mentados... ¿Cómo se llaman estos monos? Los mentados Minions. En español, ¿cómo se llaman? Es lo mismo, pues. Estos compadritos de Francia. Los franceses nos dejaron a los mariachis en México. Y de allí vienen todos los mariachis. ¿Sí sabías eso? Gracias, Francia. Pero no manches España. Con mucho cariño de parte de él. ¿Qué nos cuentes de esta película? De los Minions. Bueno, lo que yo te puedo decir es de que me gusta mucho este personaje de Gru. Gru, pero los Minions ya como que ya empiezan a enfadar tanto. Ya enfadaron, tantico. Tantico, chico. Pero sí, esto es lo nuevo. ¿Cómo se llama esto en español? ¿Malvado yo? Mi villano favorito. Algo así. Ay, la cambiaron todo. Está como el tío Lucas. Creo que así se llama. De los locos Adams. El tío Lucas. Lucas el pelucas. Algo así. Pero ¿sabes qué? A mí me cae bien estas películas. Aunque en realidad enfadan muchos porque, bueno, digamos, por medio de mis niños, ¿verdad? Salió la primera. Y ahí la estábamos mirando casi todos los... Mi villano favorito. Casi todos los días. Salió la segunda parte y otra vez. Ahí estábamos mirando. Salió la tercera, la de las Minions. Y otra vez, mirando y mirando y mirando. Lo que me da risa es que ya varios años, desde que salió la primera parte, un día, no sé, como un mes atrás, la puse, la encontré por X razón y la puse, la parte 1. Sí. Y mis niños ahí estaban mirando como que si nunca la han visto. Porque tantas veces que ya miraron la 2 y la 2. De tantos años que fueron. Pero no, me gusta, es curioso, es de tonterías y de chistes, ¿verdad? ¡Tonterías! ¡Tonterías! Pero, eh, atraña. Vamos a ver cómo sale esta. Pues así es, muchachos. Pues ya es la hora de despedirnos de nuestro fanbase en español. Muchas gracias desde el corazón aquí, desde entre mi pecho. Lo más profundo. El corazoncito así, chiquito. Pues sí, muchachos, ya es todo, ¿verdad? Ya es todo, ya hay que decirles bye bye. ¡Así, boom! Y con nuestra introducción. Muchas gracias, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Nos pueden encontrar en daddyisgamentime.com En otras redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Twitch. Y no se olviden de comprar nuestras camisetas en daddyisgamentime.com Diagonal, Merchandise, donde puedes encontrar diseños inspirados en la cultura pop, películas y videojuegos. Inspiradas y hechas por nuestro amigo Leonardo y un servidor. Bueno, y hasta la próxima. Muchas gracias por sintonizarnos. Amen a sus familias y disfruten de sus juegos. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Bye, bye!